Desde el único sitio en Canarias donde nieva durante todo el año... ...les damos la bienvenida a una temporada mágica... ...la Navidad en Loro Parque. Como ya es tradicional, el parque se engalana con motivos navideños... ...villancicos y muchas más sorpresas que les iremos desvelando. Ven a visitarnos en esta época del año y estate atento a nuestras redes sociales... ...donde iremos desvelando todas estas sorpresas.